Bueno, nosotros hemos estado hablando sobre welcoming y lo hemos centrado un poco en algunos problemas que han ocurrido sobre welcoming en el Global Camp específicamente por centrar un poco el debate. Se ha hablado un poco de cómo la comisión de trabajo de welcoming, hemos entendido que muchas veces no ha realizado bien esa tarea de forma específica, pero hemos abierto también el debate de si es necesario que sea una persona concreta la que haga el welcoming porque se puede convertir en algo muy forzado o procedimental. Que el welcoming tiene que ser algo como mucho más repartido y todos tenemos que cuidar de ello. De todas formas hemos hablado también de que tiene que haber, de este debate que ha salido abajo sobre la diferencia entre inclusión y apertura, no forzar tanto esa parte de inclusión, sino generar espacios más abiertos. Entonces se ha hablado del problema de los horarios. Empezamos siempre tarde y eso hace que ese discurso que tenemos de es la persona de fuera la que decide cuándo unirse, en ese momento somos nosotros los que estamos decidiendo cuándo esa persona se une, porque decidimos cuándo empezamos y cuándo acabamos. Y tenemos que vigilar un poco más ese tipo de espacio y que se abría un poco el debate de que si somos peores en eso y no tanto en la parte de cuidados y tal. Y luego se habla también de generar un poco información más clara, sobre qué es y todo este tipo de cosas, pero luego también cubrir esa parte con herramientas, con guías y tal, y que la parte del welcoming sea una cuestión más de qué necesitas. Y que el welcoming lo decida un poco más la persona que entra y no el que está adentro, que decida qué es lo que tú cuando entras tienes que saber, esto, esto, esto y esto. Es una cuestión de ofrecer ayuda que de explicar de forma como muy clara, muy autoritaria, incluso se puede decir, de qué es lo que necesitas.